Por quinto año consecutivo, los felices años 20 volvieron a Orense gracias a Bela Aurea, que abrió una nueva calle en la ciudad en la que se llevaron a cabo distintas actividades de la época. Para los más pequeños se organizaron juegos populares y cuentacuentos. Mientras tanto, los adultos pudieron disfrutar de un concierto de música de la época o una exposición de bicicletas antiguas. Al igual que otros años, la fiesta contó con la implicación de diferentes colectivos, como el aula Gómez Mouro, Bela Aurea o los biciclistas.